Hemos tenido una tarde explicando a los alcaldes de Valladolid, de León y de Salamanca cuál es la situación sanitaria. Hemos explicado la necesidad de mantener las medidas tanto en Valladolid como en Salamanca y la necesidad de incrementar el control, la vigilancia, el cumplimiento de las órdenes en León, porque los datos son datos preocupantes, datos de crecimiento que pueden ver todos los ciudadanos y creemos que es indispensable la colaboración entre las Administraciones. Yo creo que es bueno continuar por este camino de colaboración, de entendimiento, de diálogo y que los ciudadanos vean que no hay ninguna autoridad a la que no le preocupe la situación. Es una situación que nos preocupa a la Junta, a los ayuntamientos, al Gobierno central, hasta también al Gobierno, porque este es un asunto de todos y también de los ciudadanos y eso es un poco lo que hoy queríamos transmitir. Queremos seguir ahondando en esta estrategia de colaboración, de diálogo y queremos decir a los ciudadanos que la situación es una situación que nos preocupa, pero que nos ocupa. Es decir, que estamos en ello, estamos revisando nuestras estrategias, mejorando nuestras estrategias de rastreo, de aislamiento, de confinamiento y que estamos seguros de que vamos a poder controlarlo, pero que para eso necesitamos su colaboración. No solo a las autoridades, a las administraciones, sino también, esencialmente, a la colaboración de los ciudadanos, dando un mensaje muy sencillo que queremos dar hoy, que es un mensaje muy simple que vamos a repetir a lo largo de estas semanas. Si te han hecho una PCR, tienes que estar en casa. Si es positivo, si es negativo, si ha sido contacto estrecho, tienes que estar en casa, independientemente del resultado. Pero si te van a hacer una PCR, también tienes que estar en casa, porque esa es la manera de conseguir evitar los contactos. Y ese mensaje tan sencillo es el que queremos que se repita durante estos dos días. Es muy importante no detectar los casos, que lo estamos haciendo, sino también que la gente entienda que es necesario el aislamiento durante los 14 días, si no se cambian a 10, dependiendo de lo que ocurra en el interterritorial. Pero, en principio, nuestra idea es, si te han hecho una PCR, si has estado en contacto estrecho, estás pendiente de una PCR, independientemente de que te hayan hecho o no, independientemente de que el resultado sea positivo o negativo, tienes que cumplir los días de aislamiento, porque estás poniendo en riesgo a todos los demás, a todos los tuyos, a toda la gente que quieres y a toda la población. Es un poco lo que hemos intentado pedir también la colaboración a los alcaldes, mayor presencia policial, mayor colaboración en el cumplimiento de los aislamientos. Y, bueno, ha sido una tarde intensa, pero esperamos que productiva. Gracias.